hola amigos de youtube aquí les saluda de nuevo nancy peña hoy estaremos trabajando lo que es shortcut en español ya puse la plataforma en español y lo que vamos a estar haciendo hoy es un pequeño tutorial de cómo añadir texto a nuestro vídeo anteriormente hablamos de cómo añadir nuestros clips o vídeo fotografía y música puede ver este tutorial en la parte número uno en el primer vídeo que hicimos y ahora vamos a hablar sobre texto entonces para para eso ahora tenemos nuestra plataforma en español y aquí dice abrir archivo guardar deshacer rehacer medidores de pico de audio o de sonido podemos abrirlos vamos a quitar esto acá podemos abrir estos para verlos el sonido propiedades 15 reciente lista de reproducción que es esta lista nuestra biblioteca y filtros entonces para el texto vamos a hacerlo de la manera siguiente vamos a presionar acá en filtros entonces nos va a salir esta ventana y vamos a ir a esta símbolo de más y aquí vamos a tener una variedad de aplicaciones que podemos utilizar voy a hablar brevemente de un par aunque no es lo que estamos haciendo vamos a hacer texto pero sólo les quiero mostrar por ejemplo si quisiéramos entrar acá en el vídeo de la mariposa damos un clic y lo señalamos en rojo como podemos ver acá y podemos trabajar lo que es brillo entonces por ejemplo si quisiéramos darle más brillo o bajarle más brillo lo podemos hacer acá que la opacidad la capacidad del brillo no le vamos a dar mucho lo vamos a dejar acá y pues ahora ya hemos editado lo que es el brillo ok vamos a regresar a lo que es el contraste por ejemplo si quisiéramos darle un poco de contraste lo vamos a hacer con nuestro amigo el conejo ponemos el cursor sobre el conejo y le damos un clic para señalar que vamos a trabajar en esa fotografía y podemos trabajar lo que es contraste vamos a ver acá contraste entonces acá le podemos subir el contraste ponerlo un poco más oscuro o bajarlo para este ejercicio vamos a subir un poco para que la nuez se vea más brillante ok eso es en base a aplicaciones que tenemos acá que ustedes pueden analizar luego vamos a hacer un tutorial sobre eso después entonces texto dijimos que vamos a filtro y aquí mismo en esta ventana si miramos filtros aquí hay una especialidad de brillo derrotar la fotografía en la segunda ventana que es como un televisor citó tenemos otra vez corra corrección de color y tenemos lo que es la película si queremos añadirle algunas otras aplicaciones y aquí encontramos texto sobre filtros verdad filtros en la segunda aplicación en la tercera sería lo que es trabajar sonido regresamos al texto y vamos a darle un clic acá donde dice texto solo tenemos dos formas de añadir texto por el momento que es el número uno texto normal y texto el texto en tercera dimensión vamos a trabajar lo que es texto normal al principio nos va a salir una ventanilla acá que dice time code y nos salen estos números y sale pues obviamente el texto entonces para corregir eso simplemente entramos a la ventanilla borramos el time code y vamos a poner flora ahora quisiéramos cambiar el color entramos a fuente y por ejemplo si quisiéramos poner un color azul podemos darle un clic acá y inmediatamente cambia pero para este ejercicio lo vamos a dejar en blanco porque me parece que resalta entonces para cambiar el tamaño lo bajamos acá y acá en medio tenemos un cursor que podemos ir moviendo las letras si quisiéramos cambiar el font o el tipo de letra vamos acá donde dice sense y acá no sale otra ventanilla y podemos escoger otro tipo de fuente verdad si nos gustará esa podemos regresar y buscar por ejemplo esta que dice intro que era fue la que usamos al principio o futura o está vamos a por este ejercicio lo vamos a dejar en intro pero aquí podemos hacer los cambios igual podemos bajar el tamaño de ee de la letra pero por esta vez lo vamos a dejar de este tamaño entonces acá por ejemplo ya tenemos lo que es nuestra primer nuestro primer texto cuando nosotros exportamos el vídeo no sale este este marco que entonces no se preocupen por eso entonces ahora nuestro amigo el conejo le vamos a añadir también lo que es texto se dan cuenta que cuando doy un clic en esta fotografía inmediatamente esta ventana cambia regresa a estándar entonces por favor recuerde que cuando está trabajando en un vídeo o en la fotografía o en la música tiene que dar un clic para entrar a esa a ese vídeo a ese clic a esa cápsula para editar por ejemplo si yo me 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 pongo acá estoy editando el río si me pongo dentro del conejo con en el cuadro rojo estoy editando el conejo es importante aprender eso por favor entonces ahora acá vamos de nuevo a lo que es filtros damos un clic y ya estamos en filtro entramos de nuevo a la ventanilla en filtros en la segunda y vamos a ir a lo que es el texto de nuevo y aquí tenemos texto de tercera dimensión es un texto muy bonito está en gris lo podemos cambiar y vamos a poner fauna verdad Acá es interesante porque el texto de tercera dimensión lo vamos a editar de una forma diferente queremos lo vamos a editar acá en comparación al texto regular entonces por ejemplo aquí podemos manejar lo que es tamaño si lo queremos más amplio aquí podemos trabajar la profundidad del texto acá podemos trabajar la inclinación del texto si lo queremos acá así lo queremos horizontal o si lo queremos vertical para este ejercicio lo vamos a dejar a esta altura y lo vamos a poner acá me gusta ahí podemos cambiar el color acá para darle un poco más de vida a nuestro amiguito le vamos a poner un amarillo para que contraste con la nuez ok entonces ahí tenemos lo que es el texto tercera dimensión como les digo es fácil de manipular ok entonces ahora vamos a nuestro río añadimos texto y otra vez abrimos la ventana de filtro cada vez que añadimos algo tenemos que regresar a la ventanilla de filtro ok entonces vamos a añadir lo que es un texto pues estándar y vamos a añadir lo que es la palabra belleza lo vamos a dejar en blanco entonces acá podemos cambiar el tamaño si ustedes quisieran poner letras y la otra forma de cambiar el tamaño les quiero enseñar es acá aquí podemos cambiar lo que es el tipo de letra si lo queremos en regular o en bold verdad si se dan cuenta cambia y también podemos cambiar el tamaño entonces aquí lo vamos a poner en 28 no hizo el cambio vamos a hacerlo manual sin embargo acá sí y aquí sí cambió lo que es el bold lo está cambiando acá vamos a hacerlo manual entonces vamos a hacerlo acá cambiar el tamaño cerramos nuestro marquito recuerden que esto no se va a ver cuando exportamos el video ok lo vamos a poner acá a esta orilla para cuando el río va pasando ok entonces por ejemplo veamos como luce ok luce nice veamos como luce toda la película tenemos lo que es flora fauna y lo que es belleza natural entonces ahí hemos completado lo que es añadir texto a nuestro video y regresamos a nuestra lista de reproducción si quisiéramos regresar ahí y añadir algo ok entonces añadimos lo que es texto trabajamos un poco lo que es corrección de color y brillo vamos a hacer un pequeño tutorial luego para trabajar lo que son transiciones y otros tipos de efectos especiales que podemos hacer aquí en Shotcut entonces vamos a guardar nuestro video podemos ir aquí a archivo y podemos guardar como vamos a guardarlo yo ya le puse un nombre pero vamos a ponerle otra vez entonces lo vamos a guardar como Shotcut Texto entonces yo lo guardo en mi hard drive usted lo puede guardar en su computadora entonces lo guardamos y aquí lo está guardando y si se dan cuenta ya lo hemos guardado acá no se olvide de guardarlo porque si no lo guarda lo pierde y de último lo vamos a exportar entonces ya para exportarlo vamos aquí a esta ventanilla que dice exportar y nos sale esta ventanilla no se intimiden es simplemente los formatos en que podemos exportar entonces para este ejercicio por ejemplo acá nos da lo podemos exportar a YouTube y también lo podemos exportar en formato MP4 también aquí podemos ver de que podemos exportarlo a un DVD o sea usted puede poner un DVD y lo puede exportar y también lo puede exportar a un flash drive entonces para este ejercicio lo vamos a exportar en MP4 porque es más fácil que usted lo suba a YouTube o a Facebook o a otras plataformas acá a la derecha nos da únicamente la información del video ¿verdad? que es la resolución la estamos usando 1920 x 1080 que es una alta resolución por los videos que tenemos acá entonces ahora le damos exportar archivo y se va a llamar shortcut texto MP4 y lo vamos a guardar en Movies ustedes pueden tener un folder de películas ya sea en Windows o en iMac o en Linux y pueden poner un nombre al folder y ahí van a ir todos sus archivos entonces lo vamos a guardar y va a tomar unos segundos luego podemos ir a buscarlo al folder y ya vamos a tener la película completa entonces los vamos a dejar con este corto video de cómo añadir texto cómo analizar luz perdón, lo abrí antes del video y cómo darle también un toque al contraste déjenos sus comentarios y seguiremos trayendo más videos cortitos tutoriales para que usted se entretenga con esta plataforma que pues como podemos ver ya está en español ¿ok? gracias y hasta luego gracias yville y